¿Qué pasó con Frank Fritz protagonista de la serie Cazadores de Tesoros? Quizá no sea por todos conocido que el pasado 22 de julio de 2022 Frank sufrió un derrame cerebral que lo tienen recibiendo atención médica especializada comunicó su compañero de programa Mike Wolf después de 10 años juntos en Cazadores de Tesoro uno de los programas más populares de History Channel debido al interesante contenido y la simpatía de sus protagonistas ganando gran fama y así convirtiéndose en uno de los más sintonizados se separaron ambos viajaban juntos por diferentes ciudades de Estados Unidos para comprar objetos de colección y antigüedades sin embargo desde 2021 Frank ya no pertenecía al equipo según Entertainment Weekly Frank Fritz no volverá más a la serie Cazadores de Tesoro del cual ha sido co-anfitrión desde sus comienzos cuando se estrenó por primera vez su último capítulo en el programa fue en marzo de 2020 y no regreso más para los nuevos capítulos filmados en medio de la pandemia del COVID-19 en ese entonces debido a la cirugía de espalda a la que fue sometido además de problemas y complicaciones que presentaba por la enfermedad de Crohn y adicción al alcohol. El lamentable anuncio de su retirada del programa dejó entristecido a los fan y sorprendido al público las declaraciones que dio Frank en una entrevista a The Sun sobre la postura que tomó Mike Wolf los dejó boquiabierto calificando el emotivo comunicado como basura ya que desde hacía dos años no mantenido comunicación con Mike y menos cuando fue sometido a la cirugía de espalda y dijo ser todo hipocresía a sí mismo afirmo que todos en el elenco eran consciente de su delicada situación pero ninguno contacto con él para brindarle apoyo lo que lo lastimó mucho atrás quedó la imagen de grandes amigos que transmitían pues la situación estaba muy lejana de la realidad. Lamentablemente la salud de Frank Fritz de 56 y copresentador de Cazadores Tesoro actualmente ha empeorado la edición norteamericana de The Sun ha tenido acceso a los documentos que certifican que el presentador tiene importantes secuelas tras sufrir el derrame cerebral se debate entre la vida y la muerte necesita un tutor al ser incapaz de cuidar de sí mismo o de satisfacer necesidades como alimentación el alojamiento la ropa o la atención médica es incapaz de tomar comunicar o llevar a cabo decisiones importantes relativas a sus asuntos financieros la edición norteamericana asegura que un amigo de toda la vida de Frank presentó una solicitud de emergencia el pasado 18 de agosto el nombramiento de un tutor es necesario para evitarle un daño inmediato quedando reflejado en los documentos que sería un banco el que vele por sus intereses financieros mientras el presentador sigue recibiendo tratamientos para su pronta recuperación